Música Ahí me contaron los que se vieron, como otro malo que yo me oí, que yo no lo juro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo sabía que quería tomar, poniendo pañuelos. Ahí me enseñó, muy solita, ahí, ojo que yo tengo, porque lo que me dijiste, y para que te haces y te lo llevas. Ahora dices tú, que es así, pues de los primos, que es para allá. Y teñito a vivir, y teñito a vivir, y teñito a vivir, y teñito a vivir. Ahora dices tú, que es así, pues de los primos, que es para allá. Y teñito a vivir, y teñito a vivir, y teñito a vivir. Así que no lo dices, que te perdones, como si yo. Y las caras de ellos son un hombre, y las que me arrepentan siendo se ponen. Y las caras de ellos son un hombre, y las que me arrepentan siendo se ponen, y las que me arrepentan siendo se ponen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!